El Rey Felipe VI continúa con su apretada agenda en Mallorca y disfrutando del tiempo que se le permite estar en el Club Náutico. Entre barcos y velas, don Felipe es feliz y muy sonriente lo hemos podido ver durante el izado de la bandera conmemorativa del quinto centenario de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. El Rey ha presidido el acto y ha estado acompañado por la tripulación con la que competirá en la Copa del Rey Mafre de Vela en Palma. Sin embargo, en esta ocasión don Felipe no ha contado con la presencia de su mujer y sus hijas, quienes también se encuentran en la isla, con motivo de las vacaciones oficiales de los monarcas. El acto celebrado a primera hora de la mañana ha tenido lugar en el Real Club Náutico de Palma, donde se ha colocado la enseña en uno de los mástiles, situados en la zona exterior del complejo, siguiendo así un estricto protocolo sanitario.